Gracias Sergio por la información deportiva. Bueno, esta mañana me acompaña en el estudio de CIPSE Noticias más temprano el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano, para platicar de la entrega de proyectos de leyes, de ingresos y también de Hacienda y también nos va a platicar sobre la Plenaria Nacional de Diputados del PAN. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias Nidia, qué gusto saludarte y saludar a todos los que nos ven a través de Grupo CIPSE. Oiga Presidente, pues para iniciar la entrevista, si nos puede explicar para todos los televidentes que nos están observando, ¿qué son estos proyectos? Bueno, es la forma en como los municipios y el Estado se van a hacer de recursos y también en el caso del Estado nada más, ¿cómo los va a gastar? Los municipios aprueban en sus propios cabildos la forma en como van a gastar sus presupuestos de egresos, pero tenemos hasta el día de mañana, ya el tiempo apremia. Hemos hecho un escalonamiento en el Congreso del Estado para ir recibiendo a los municipios de una manera eficiente que puedan sentir esa diferencia con otras legislaturas en las cuales hacían colas interminables, pasaban un verdadero calvario en el Congreso del Estado para poder generar una revisión de toda la documentación que se requiere para que el Pleno del Congreso pueda aprobarles no nada más la ley de ingresos, sino también la de Hacienda, que son los impuestos, los aprovechamientos, aprovechamientos, los derechos con los que el municipio en su caso se hace de recursos, además de las participaciones que le llegan del Estado y de la Federación. Pero es importantísimo porque si no la presentan, lo que sucede es que tienen que regresar al año anterior para seguir cobrando lo mismo y esto genera un atraso en cuanto a sus finanzas públicas. Presidenta, nos comentaba que se ha organizado de una manera más eficiente, han dividido, bueno, dividieron a los presidentes municipales en días diferentes y esto ha permitido que ellos aprovechen el tiempo, es más rápido y pueden seguir con sus ocupaciones del día. Por supuesto, creo que la palabra que lo define es eficiencia y esto a pesar de que hemos hecho recortes en el Congreso del Estado, hemos anunciado las medidas de austeridad, una reducción de la nómina del 10% y una reingeniería administrativa que nos permite ser mucho más eficientes, sí, pero sin sacrificar también en cuanto a lo que es el gasto público, el recurso que se destina para el poder legislativo. Creo que a eso estamos llamados, por eso la gente confió en nosotros y depositó su voto para que pudiéramos estar ahí y tenemos que estar a la altura de esa responsabilidad y también de la confianza de los ciudadanos. Oye, presidente, ¿han recibido algún tipo de capacitación los alcaldes en apoyo de esta materia? Sí, efectivamente, hemos estado en una vinculación estrecha con las autoridades municipales, hemos dado capacitación a través de la Auditoría Superior del Estado, que depende del Congreso del Estado y hemos estado dándoles a los alcaldes la pauta acerca de cómo conducirse respecto al recurso público. Insisto, es un recurso que no es propio, es un recurso que viene de ti, de los ciudadanos, de todos los que nos están viendo a través de CIPSE Noticias y que, por supuesto, es importantísimo que tengamos claro que no hay una libertad para poderlo ejercer, que hay límites y, bueno, al hacer estas capacitaciones creo que hemos encontrado una buena línea de comunicación para evitar que los alcaldes se metan en problemas y puedan hacer un buen ejercicio de la administración pública. Leí en una nota que los presidentes municipales se han sentido agradecidos en esta orientación, en este apoyo sobre estos proyectos, porque en muchas ocasiones, bueno, hay los que están todavía iniciando y no tienen idea. Efectivamente, hay en una medida desconocimiento de la norma, de lo que es las reglas para operar el dinero público y también hemos sido muy claros, y déjame decirte, darte la primicia de que hoy vamos a ingresar una iniciativa a través del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para regular con mayor eficiencia la labor de los asesores municipales, que muchas veces son estas gentes que le dicen a los alcaldes qué hacer y cómo hacerlo, y muchas veces no tienen a la ética como un eje conductor. Hoy vamos a generar esta iniciativa para volverlos responsables solidarios del actuar de los alcaldes, y efectivamente hemos tenido muy buena respuesta de los presidentes municipales. Hay algunos que están repitiendo y que notan esas diferencias en cuanto a la cercanía, en cuanto a la necesidad de poder tener un vínculo mucho más estrecho, que no tiene otra finalidad que el poder ser más eficientes, el poder estar mejor preparados para la responsabilidad que nos dan los ciudadanos, y por supuesto, sin distinciones de partidos políticos, teniendo como eje fundamental a las y los yucatecos. Por supuesto, seguramente están agradecidos. Otro tema que usted nos va a platicar es sobre una plenaria nacional de diputados del PAN que se va a realizar aquí en la ciudad. Sí, efectivamente, pues ya acabado el tianguis turístico, consolidamos a Yucatán como un polo importantísimo de congresos, convenciones, reuniones, y en esta ocasión nos toca albergar a los diputados locales de Acción Nacional. Estamos hablando de más de 223 diputados locales que vienen a Mérida, que van a disfrutar de las bellezas naturales de nuestro estado, pero también vienen a trabajar. Regresamos a CIPSE Noticias más temprano. Oiga, una disculpa, tuvimos una pequeña falla técnica, pero ya estamos aquí con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano, que nos está platicando, pues precisamente, de una plenaria nacional que se va a llevar aquí a cabo en la ciudad de Mérida de los diputados del PAN. Efectivamente, plenaria histórica, insisto, porque nuevamente Mérida y Yucatán se ponen en los ojos de la nación y del mundo. Seguimos consolidándonos como un lugar en donde se pueden realizar convenciones, congresos, reuniones nacionales. Y bueno, hoy nos toca a los diputados locales, más de 223 diputados locales, el estar presentes aquí en la ciudad para formar la primera asociación nacional de diputados locales en la historia del PAN, y que va a estar encabezada por el diputado local Enrique Vargas, y que voy a ser también parte de esa directiva en la vicepresidencia nacional en materia económica. Y creo que es una gran oportunidad para intercambiar ideas, para intercambiar ejemplos de buenas prácticas a nivel nacional, de gobiernos estatales y también de poderes legislativos, y eso con la única finalidad de poder servir mejor. Estamos ante un cambio de paradigma por la nueva normalidad, y creo que es importante que vayamos tomando esos ejemplos que en otros estados los han puesto a la vanguardia, y también nosotros mismos presumir lo que hacemos desde el Congreso del Estado, y que creo que nos puede dar hoy la posibilidad de atraer mejores inversiones a Yucatán, de ser ejemplo también de gobierno con buenas prácticas, de transparencia a nivel nacional. Creo que hay muchas cosas por las que Yucatán va a seguir destacando en el plano nacional. Oye, presidente, pues esto sí es un hecho histórico, se va a llevar a cabo por primera vez aquí en la ciudad, y van a hacer esta asociación, y como usted nos comenta, van a estar compartiendo proyectos, esto me funcionó a mí, esto me funcionó a mí también, lo vamos a llevar a cabo para seguir avanzando. Efectivamente, creo que en el intercambio de buenos ejemplos, podemos sacar mucho provecho los legisladores y todos los funcionarios públicos. Hoy es importantísimo que tomemos estos ejemplos de buenas prácticas para traerlos aquí a Yucatán, para poderlos poner en práctica en el Congreso del Estado. Déjame decirte que también hemos abierto posibilidades de convenios, de firmas de convenios con universidades, ya firmamos con la UADI, hemos abierto también la posibilidad de estar en convenio con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, y a su vez con congresos a nivel nacional de otros países. Hoy el Congreso del Estado vive una nueva realidad, queremos hacer mucho más eficiente el trabajo, profesionalizarlo, y desde luego rendirle mejores frutos a las y a los yucatecos. Claro, presidente, como en cada legislatura, dejar un sello particular. Efectivamente, creo que el sello de esta legislatura debe de ser indudablemente, lo hemos repetido, el acuerdo, el diálogo, la concordia. Hoy los yucatecos y las yucatecas nos piden que nos pongamos de acuerdo a los políticos. Creo que ya quedó atrás el tiempo en el cual el debate de un bajo nivel, el ataque sin razones, ha quedado atrás. Hoy las fuerzas políticas podemos dialogarnos, podemos poner de acuerdo, independientemente de las mayorías, porque hoy Acción Nacional tiene 14 de 25 diputados, y muchos podrían pensar que no se necesita un acuerdo o un diálogo para poder aprobar cualquier cosa en el Congreso del Estado. Y déjame decirte que esto no es así, al contrario, creo que es el momento en el cual tenemos que abrir mucho más el espectro político, ponernos de acuerdo, y todos estamos también en la misma sintonía de que a Yucatán le tiene que ir bien, y hacia ahí creo que estamos encaminando el esfuerzo. Así es, presidente. Pues muchísimas gracias por habernos visitado. ¿Algo más que quisiera agregar? No, muchísimas gracias a ti, Nidia, a todos ustedes, y un gran saludo a quienes nos ven en sus casas, en sus trabajos también, que hay mucha gente en este momento con la televisión prendida, y por supuesto decirles que desde el Congreso del Estado vamos a seguir trabajando por Yucatán y vamos a estar a sus órdenes. Muchísimas gracias. Acompáñame en corte comercial. Claro que sí. Vamos a una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!